¿Qué es la plataforma de la ciudad de Buenos Aires? Estupen estrepitosamente los valores y ya no hay vuelta atrás porque está pasando en Capital Federal que de 40.000 licencias de taxi que hay están trabajando la mitad. Hay 20.000. Las otras ya no se dieron de baja o no sé, febraron, no sé cuál es la situación, pero el tema es que no están trabajando y no se consiguen taxis en la calle. ¿Qué pasa en Mar del Plata? Que ya está circulando por ejemplo Cabify con publicidad y demás. Yo igual ahí lo escuchaba Carlos e interpelo algo. Interpelo más que nada a la ciudadanía marplatense. O sea, con un ejemplo claro. Por ejemplo, el 31 a la noche. El 31 a la noche, o sea, después de los brindis muchos salieron a buscar taxi. Está bien, no había taxi, pero tampoco había Uber, tampoco había Cabify, no hay nada. O sea, eso de que las plataformas van a solucionar la falta de coches es una mentira. O sea, las plataformas trabajan porque también los que manejan esos coches son seres humanos. O sea, no van a estar trabajando en horarios que los domingos no van a trabajar. Bueno, es un debate que no tiene sentido. O sea, lo que vos tenés que potenciar es lo que tenés. Tenemos 2.147 taxis en Mar del Plata, tenemos 714 remises, tenemos todos los coches rurales. O sea, bueno, está el medio de transporte público, el colectivo. Bueno, hablemos del transporte en Mar del Plata en su conjunto. O sea, llenar, o sea, agarrar, sí. Hubo hasta un concejal que planteó en un momento habilitar motos para transportar gente. Yo digo, ¿motos para transportar gente? ¿Estamos hablando en serio? ¿Quién va a asegurar? O sea, yo compañía de seguro, me vienen con una moto para asegurar que yo les dé un seguro para transportar gente. ¿Cuánto te cobran? ¿Un millón de dólares? Porque vos, ¿cómo regulás a una empresa que no tiene ni oficina en Mar del Plata? No tiene ni oficina en el país, convengamos que no existen. Es más, la otra vez escuchamos con Carlos una convocatoria que la estaban haciendo en la YPF de Constitución y la Costa. O sea, eso es una oficina, un café. ¿Cómo vas a regular algo que no tiene ni domicilio fiscal en el país? Entonces, para mí, tenemos que sentarnos a hablar del transporte en serio y no permitir el ingreso de estas plataformas que lo que hacen es destruir el mercado. Después no las podés regular, porque como decía Carlos, vos aumentan la tarifa y vos, ¿cómo las regulás? Si ellos ni responden a vos.